hey hola qué tal amigos cómo están recuerdan el tercer lugar anterior bueno pues vamos a intentarlo por segunda vez esta pista vamos a correrla en bueno que sea de día no quiero contra el sol porque si no se pone peor así que este es telfa romeo todo feito como lo ven pero siempre me ha sacado de apuros de muchos mapas hizo perdón muchas pistas no son mapas bueno pero en realidad yo creo que la palabra correcta sería en este caso pues pista no en esta pista de hecho el nivel intermedio lo logré con este coche esto obviamente son coches creo que nada más que te ponen no como de digamos que exhibición en realidad no son tuyos en sí porque los que están los míos son estos todos estos pero no he corrido ninguno más que este el m4 fmw no tengo otro como el m6 que me ganó pero vamos a correr con este y obviamente color rojo en automático vamos a poner profesional a ver si no me topo con mejores coches porque en otras pistas he seleccionado igual este coche a ver focus por ford renault honda tts no sé si sea el audi y los demás que desconozco aún renault y el renault clio este sí los renault sí como que tienen mucha aceleración tienen mucha estabilidad al parecer esa vez este hace un rato estaba revisando los coches del renault y el renault que en la mayoría de las veces me ha ganado contra el viper es porque tienen mucha estabilidad y me supongo que la estabilidad sobre todo tiene mucho que ver en las curvas que es donde hoy hoy no me digas que éste no voy a poder alcanzar al renault muy muy a fuerza los está ok no vamos a frenar más no vamos a frenar más solamente donde nos indique el juego las partes de frenado y ahí va a uno menos no lo golpeé no lo golpeé uy 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 no caramba una papá me voy a pegar no 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 definitivamente ya había rebasado a dos caramba no me acordaba así derrapa mucho no sé si sea el tipo de llanta la verdad es que como no sé mucho de coches no sabría decirles con exactitud qué tipo de llantas y o qué cosa moverle al coche sobre todo en carreras obviamente o ábrete hay caramba no manches no sé por qué se la dé a huyuyuy hola hola No te vayas No te vayas Siento que viro mucho Pero bueno Aquí van todos Aquí van todos Uy Es que aquí van todos Miren Tengo oportunidad de Ya me metí Ya me metí Ya me metí Uy Golpeé Golpeé No puede ser Uy Quítense Alfa Romeo Uy Yo sé que eso es ilegal Golpear a los coches Ya te rebase Ya No creo que seas el Ciro Porque si fueras el Ciro Ya me hubiera Ya hubiera valido yo Uy Uy Ahora sí No la arriesgues Javier Uy Me penalizan por golpear a los coches Uy Uy es que todavía me falta uno Yo pensé que ya iba en primera posición Ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta de que el juego se pone como que en piloto automático ¿No? Es aquí o nunca Creo que esta es Honda O no sé Uy Se me olvidó freno No vires No vires No Es que si lo pongo hasta el fondo El viro completo O sea Al tope La palanquita Se va al coche Por eso Uy Uy Tengo que frenar Uy Uy Es que Esos frenados Uy Parezco Ebrio Conduciéndome Cae Siete milésimas de segundo Llevo Uy 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 Mil veces freno O desacelero tantito Uy Uy Pero el problema es que si desacelero O freno Me alcanza este Ya Ya Que ya casi llegamos Ay Dios mío Ya Esta es la última vuelta Es esta carrera O no O no la paso ya Porque si Se imaginan Al Sirocco Contra el Viper Si no que me pongan El Renault No manches Me van a hacer trizas En esta En esta pista Uy Pero es que es un De relajo Esta pista Me cae Mejor desacelero Compay No manches Ahí viene Valiendo Si faltan conos en la pista Es mi culpa Yo me los lleve Bueno Creo que si Ahora si ya La bandera cuadro Muy bien Bien Con el que menos Con el coche Que menos me imaginaba Pasé la carrera Eh Muy bien Muy bien Primer lugar Puntos de millaje Distancia conducida Oh 1043 Para el nivel 17 Está muy bien Eh Bueno amigos Yo les agradezco Demasiado su atención Nos vemos En el próximo gameplay Y que bueno Que Fíjense Con el coche Que menos me esperaba Pasé esta pista Que estaba muy pequeñita Y sobre todo Mucha Muchas partes Donde podían Eh Bueno Se puede rebasar O me pueden rebasar O yo lo hago Así que Al final de cuentas Resultó algo muy bueno El 4C Launch Edition 14 Del 2014 Alfa Romeo Muy bueno Así que Nos vemos en la próxima carrera Vamos a continuar En Gran Turismo Sport Y Hasta la próxima Adiós